Hola, soy el reportero del desierto, me encuentro aquí todavía en escondida de Arzola, municipio de Dr. Arroyo, Nuevo León y que me siga mi cámara, ya había hecho un video aquí hace ratito y platicé con un señor ya de la cooperativa de consumo y nos fuimos, solo que en el camino, en la subidita, ustedes conocen la escondida, allí me mandó un mensaje Cintia Arzola Cuellar, bueno, así se pone en el Face, y me dijo, ¿por qué no visita la casa de mis abuelitos? Yo le digo, ¿cómo voy a saber la casa de tus abuelitos? ¿Cómo voy a saber la casa de tus tías? Y aquí estamos, estamos con una tía, y que me siga mi cámara, a ver, véngase para acá porque vamos a platicar ¿Su nombre, por favor? Elvia Arzola Vázquez Elvia Arzola Vázquez, siempre de aquí en el escondido Sí, aquí nací, aquí en todo Oiga, siempre dicen, aquí nací y aquí voy a estar Sí, aquí todo, aquí todo Órale, oiga, en los ranchos de acá del César de Nuevo León es un revolcadero, me decía No, sí, sí, oiga, no, aquí, este, pura tierra aquí Pura tierra, oiga, pero así estamos impuestos Sí, estamos más sanos que en el pueblo, oiga Oiga, todos me dicen lo mismo Sí, sí Si se van a Monterrey no aguantan No El calor, las casas bien juntas, bien bonavita a veces Sí Bien apretados Sí Pasa para ahí es otra casa Sí Y el vecino ruidoso y... Sí, 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 no, todo eso no La contaminación sobre todo Oiga, aquí en la escondida del Sazona Todavía conocen los cabuches Sí, los nopales Los nopales Las flores de palma, todo eso ya todavía Usted dijo que es tía de Cintia Son tías de Cintia Sí ¿Y aquí llegué a Zabato? Sí, sí, pues aquí llegó preguntando Pero no dijo nada ¿Sí le dije que iba a grabar? Sí, sí me dijo Pero no, dije, pues ya se fue No, pero pues ya lo hubiera hecho Venga, venga hacia acá Acá se me hace un video Sí Mire aquí, grabe el... Yo le digo barandales verdes a esos Sí, sí Porque en Monterrey son los barandales Son los órganos aquí Son los PTR y todo allá Allá es de fierro Pero aquí son cerca de Cactus Órale Oiga, este... ¿Aquí tienen agua potable? No, no tenemos agua potable ¿Aquí cómo es eso? ¿Cuándo la seca o algo? Este... Acarreamos de... Acarreamos de... De Matehuala De acá de Medina Pero en particular O sea, acá va aquí en la de él Sí, acá va aquí en la de él Oiga, ¿no les traen pipas? A veces traen pipas A veces nada más Ah, André No siempre También tienen tinacos y una pileta Que el techo se... Cuando llueve Que nunca llueve, ¿verdad? No, porque casi no llueve Pues cómo se llena Oiga, yo siempre digo que Acá en el sur de Nuevo León Hay unas nubes que parece que llueven Pero que nunca llueven Órale Sí, pero no más sé Ahora, ahorita ni nubes Ay, mire, mire Está todo seco Está todo de nube No, no hay nada de nubes Órale Pero los árboles que hay aquí Son los mezquites y los órganos Y esos son muy fieles a nosotros Esos siguen vivos Órale, oiga Pues mucho gusto Qué bueno que habló ante mis cámaras Y... ¿Está lista para la fama? Mame, mire, mire, mire Déjenle, digo Cuando sale gente así en mi video La ve de los de ranchitos vecinos Y le dicen Oiga, la vi La vi Porque cuando ponen mi video Los ponen en una pantalla grande La de más gente En el otro lado me sigue mucha gente La gente que está al otro lado Es la que dice Ve y graba San Joaquín Ve y graba San Francisco de Yugo Ve y graba otro ranchito de Zúñiga Sí, la zorra, el San Juanito Eso, eso lo he grabado yo A Tereza ¿Santa Tereza también lo tengo? A San Juanito también lo tengo A Trinidad La Trinidad, no sé dónde queda Esa me hace que no la tengo El mismo rumbo a Santa Tereza Más que más al sur Órale Sí Pues bueno Este, voy a Voy a despedirme de usted Y voy a seguir con mi video Para terminarlo Pues mucho gusto señora A ver Qué bueno que hable ¿Cómo me gusta se llama? Elvia Arzola Vásquez Elvia Arzola Vásquez Posó para mi video Y qué valiente No quería, ¿verdad que no? No quería, casi Bueno, está lista para la fama Pero, ¿en qué parte le podemos buscar? Ah, también le recuerdo A los que ven videos Es que me puede encontrar Como videos del reportero de desierto Ahorita mismo aquí es ya, ¿verdad? Sí Ahorita ya, póngale San Joaquín, municipio de Toro, Nuevo León Reportero del video de desierto Y ahí le sale En YouTube O en Cople Y ahí le ponen Bueno, nos vemos señora Voy a terminar mi video por acá Andando por aquí Por las calles De aquí de De la escondida De los Arzola Estábamos Buscando a los abuelitos Y sí, aquí está la casa Yo no creo que los abuelitos Quieran hablar Por eso definitivamente No, no este Hace para allá Para que salgan a la casa los abuelitos Por eso mejor ni intento Van a decir que no Que no quieren hablar Y que para qué Pero mira Cintia Te presento En mis videos La casa de tus abuelitos ¿Cómo ves? La casa de tus abuelitos Está aquí En la escondida De los Arzola Ok Se me hace que voy a mandar saludos Mi camarógrafo Nomás déjenme los busco Porque los voy a buscar Y voy a buscarlos caminando A ver si no nos interrumpes el ruido Dice Para Alonso Morín Para el señor Rito Lucio El señor Gregorio Lucio El señor Saturnino Rivera Iván Cruz Inés Rivera Cipriano Rivera Tereso Rivera Lucio Luis Lucio Y su novio Lucio Puro Carmen Nuevo León Un saludo para ellos Unos están en el Valle de Texas Y otros viven ahí Ahí en mero El Carmen Nuevo León El Carmen de Castaño Me dijeron Pero pues lo conocemos Como el Carmen Nuevo León Aquí junto a los barandales verdes También voy a hacer otro Otro saludo Se me hace que ya lo dice Pero nuevamente Eso no sale sobrando Un saludo para mi amigo E. Arriaga De San Antonio, Texas Y para Carolina Arriaga Están en San Antonio, Texas Originarios de Ejido Tanque de Los Ángeles Ciudad del Maíz También tenemos un saludo Que me siga mi cámara Para que me dé los afoques lentos Lentos y precisos Eso es que yo quiero Un saludo también para Isidro Ávila Él era de Santa María Municipio de Doctor Arroyo Ahora está en Texas Un saludo para Texas Un saludo también Para Pompeyo de León Miren, ¿les parece? Él era del Carmen Ya tiene mucho en Monterrey Dice que él salió De su rancho Pues como todos A buscar mejor vida A buscar una comodidad Con un trabajo No sé Pues es que acá en el sur de Nuevo León La verdad no No hay nada Oiga, ya está el archivo Quisiera No sé si lo tocan tiempo A lo mejor si no A focar el archivo Un poquito fuerte Pero sí Sí lo cansamos Este Les decía que acá en el sur de Nuevo León Los trabajos Pues no hay trabajo Es la mera verdad A veces vivimos de la gente Pues que nos respalda un poquito Que está en el norte En Estados Unidos La gente que se va a Monterrey Los mismos sitios grandes Mandan para algo de sustento Porque acá en el sur de Nuevo León Es puro tallar Es pura milpa Y si nos dedicamos A la milpa Si nos dedicamos a la milpa Definitivamente No hay mucha Especa Dicen acá en el rancho No hay mucha No hay mucha esperanza Porque no llueve Acá en el sur de Nuevo León Siempre les he dicho Y en Miri Noriega también Estuvo Ya ni me acuerdo el nombre Es Triana No me acuerdo Qué 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 nombre Es Triana El apellido es Triana A donde quiera hay nubes Que parece que llueven Acá por el sur de Nuevo León En Miri Noriega A lo mejor En En Aleana A lo mejor Hay ranchos de Galena Que no Que no llueven Estamos llegando al aljiber Y quería presentarles al aljiber Por favor A la carrera Ah caray Pero está seco Oiga Este aljiber De aquí de De aquí de esta comunidad Pues le cayó poquita agua Mira afóquemelo Afóquemelo Que cree que hay poquita agua Me decía la señora Que la traen de Matehuala Pero es que Matehuala Si está cerca de aquí De la escondida Está muy cerca Ay qué dice mi cano Le voy a Le voy a afocar Este Lo que pasa es que no ha llovido Y cuando llueve Pues Pues es poco Dice la señora Que hubo granizo Que un poco se planó la tierra Un poco se planó la tierra Este Ay quédate Un poco se planó la tierra Este Voy a A invitarlos A que visiten la página Del reportero del desierto El reportero del desierto No es que sea reportero Él no es reportero Es Una persona Que hace videos Para la gente Que está en Estados Unidos Para la gente Que está en Monterrey Y que ya no está En esta comunidad Yo creo que aquí voy a hacer mi despedida Por allá me voy a poner Para hacer mi despedida Mientras le recuerdo Que visite mi página Que se suscriba Que me dé un like Y que me dé Un buen comentario Eso Me va a hacer crecer Como Como persona Que hace videos Vamos a decirlo así Como persona Que sube a YouTube Y yo Desde acá Recordándote mi página Los videos Los puedes encontrar Como videos Del reportero del desierto En el Facebook Me encuentras como Servando Leija Con C De ahí Te remito a mis videos También puedes encontrar Como Servando Leija YouTube Ponle en el renglón De Google O ponle en el renglón De YouTube Y eso También te remite a mis videos O busca simplemente Por el nombre de tu rancho La escondida De Luzarzola Municipio De Doctora Nuevo León Y te lleva A uno de mis videos Y si no Dale para arriba Dale para arriba Al teléfono Y ahí vas a encontrar Voy a estar yo O la gente O tu rancho Y ahí dice abajo Tal rancho Municipio De tal De tal municipio Y yo Desde acá De la escondida De Luzarzola Soy Servando Leija Soy el reportero Del desierto Y esto Va para ustedes Saludos Gente de fuera